¿Qué pasa con Ferrari? Bueno, pues sí fue, ciertamente decepcionó al final la forma como se calificó el tercer lugar, tres terceros lugares en el término de dos horas en un gran premio. Pues es algo lamentable, nunca había ocurrido, estábamos buscando antecedentes y no hay. Que yo me acuerde, ¿no? Sí, es lo que hace la televisión de la Federación Internacional de Automovilismo, con los derechos que se cobran, que son cantidades estratosféricas en millones de euros, para que haya cierto interés, cierta competencia, pero ciertamente cuando te ponen en la televisión la pelea por el treceavo lugar, pues a pocos interesa y no volver a ver a los que van hasta arriba, ¿no? Sí, no te ponen algún accidente. Pero bueno, yo estoy de acuerdo que ha subido mucho, pero también tengo entendido que aunque la televisión la transmite ahora a la misma FIA y tiene su propio canal para Latinoamérica y para muchas partes del mundo, todo es comercial a final de cuentas, enseñan autos que llevan ciertas marcas comerciales, internacionales o locales, o cuando van a un país enseñan al piloto local, si es de categoría o no de categoría lo van enseñando, en fin, todo es un show, es un espectáculo, ¿no? Bueno, pues, ciento treinta y tantas mil personas el domingo, nada más. Bueno, es que no hay ningún autódromo que tenga un estadio como el que tiene el Autódromo de México, ¿no? No hay ninguno, ninguno. Además, la premiación allá abajo debe ser para los pilotos espectacular, ver esa cantidad de gente que se queda a la final, normalmente se juntan en el podio algunos espectadores, pero el que se quede para ver cómo los premian es impresionante. ¡Gracias!